esa cosa que se hizo en venezuela sólo ha ocurrido en venezuela no hay no hay una historia parecida en ningún país del mundo en ninguna otra época el producto original de eso es esta es esta es este tinglado de dampones dirigente al nombre del socialismo tú ya hablas pues al tipo este como se llama dios dado cabello y pareciera que está vivo chávez y las enseñanzas de chávez chávez tenía una virtud y sólo esa tuvo el tipo tenía una digamos una obsesión por mantener el estado este no lo tiene el estado se perdió el estado lo descuartizaron ellos en china hubo una lucha de fracciones siempre hubo una lucha de fracciones pero fue asentándose las fracciones mayoritarias siempre con el eje del totalitarismo chino pero abriéndole paso a ideas realmente muy innovadoras pero había una cosa había una constante mira la moneda era misma en la el plan económico del gobierno se respetaba del estado chino se respetaba y había unas unas únicas leyes que eran respetadas por todos cuáles son las leyes del estado venezolano todas se violan cuál es la moneda de venezuela la perdimos la enterraron ellos entiende pues no fue no es por la hiperinflación que ha podido ocurrir en china pero disimulada porque sólo policialmente era tolerada una moneda en venezuela no en venezuela hay una hay un relajo tal en la cuestión monetaria que eso es lo que anula todas las ideas que pueda tener el tal señor story este de querer perdonar a maduro y entenderse a nombre de baile con maduro ahí hay un pequeño problema de que hay leyes bancarias hay hay una ley de capitales hay una circulación mundial de una moneda llamada dólar y que debe ser regulada por la del federal del banco de la reserva federal este cómo hace maduro para poner en términos confiables la cuenta en dólares si él no está autorizado a contabilizar oficialmente porque los dólares están circulando de hecho y se ha dolarizado la economía más allá de cualquier proporción que ellos imaginarán pero la contabilidad mándeme señor a la reserva federal tantos dólares para hacerlos disponibles por eso yo no creo en esto de que hayan oficializado este una economía como se llama que sea digerible como no como no puede ser legal bueno no pueden hacer lo que se hizo china hasta hoy está la foto en la foto en el en cómo se llama en los billetes y ese billete del renminbi chino este es una moneda de pulso legal en china y ya muchos estiman que el potencial chino el respaldo chino del económico chino es tal que bien pudieran también usar el renminbi chino como moneda pero es una de las contradicciones incluso básicas del propio capitalismo chino que que al ser de un país comunista totalitario dentro de su presencia política no logra la adquiescencia para todo lo que significaría la necesidad de que la la moneda china fuese una moneda de reserva mundial y aceptada como el dólar ese es otro ya no no tomamos al pobre bolívar desecho como moneda este que no le queda otra que sea desalojado por el dólar y hay una inviabilidad del gobierno maduro para hacer legal las transacciones en venezuela con ese dólar no es posible entonces las que son posibles son ilegales todas o tienen un techo bajito si también tú acumuladores ya ve quién te los cambia ve a quién te lo recibe qué banco con qué banco puedes digamos transitar la zona gris esa de la de la convertibilidad pero es que el agua al cuello la tiene ese gobierno porque no tiene moneda dólar aunque circula el dólar y eso lo que hace evidente que motivó una de las conversaciones que tuve esta semana la rebelión esta de guasipati la gente quiere ser pagada en dólares con absoluto derecho si el bolívar no lo quiere nadie entonces esas zonas económicas especiales tienen el dólar como moneda bueno muy bien qué gobierno tienen cuál es el estado de esas zonas económicas especiales para que la la no llaman las transacciones en dólares que se ginen allí pasen por el switch y el sistema bancario mundial este controlado por el dólar y por la reserva federal en última instancia o sea ahí se crea unas contradicciones explosivas que yo no creo que estos brutos hayan imaginado que se han metido en una en un callejón sin salida y que lo que por eso es que cada vez se afianza más la tesis de que tienen que negociar si tienen que negociar pero el problema es que ellos no asumen la negociación no se explica maduro sin caprile y sin la mud no hay una cosa es chave que sobrellevó con su autoridad política hipotética o real este que podía hacerse de ese de ese estado como se llama con fraude electoral incluido y que puso a la bolsa este del sur y al filósofo del sur y al propio caprile de contendores escogidos por él para garantizarse una presidencia legal la última de las cuales se la dio caprileito sabiendo que se iba a morir el tipo este cuando dice se lo digo rapidito aquí hubo fraude instale entonces el tercer o el tercer gobierno de chávez intentó su misma continuidad pero ya eso se le agotó la fuerza de maduro es el fraude inicial y como fraude inicial tiene tenía los días contados por eso tenía que contar con caprileito y la mud y le han dado 11 años cuántos nueve años ya de sobrevida a ese régimen es una sobrevida chico que se la debemos sólo a los manpletos estos de la mus y del gobierno provisional de guaidó porque no puede sostenerse ese gobierno sin la complicidad de estos manganzones llevado al plano económico social que es lo que le queda maduro repartir favores chico todos ilegales a grupos a burgueses al capitalista particulares que lo que hacen es participar rápidamente en el saqueo y tratar de conseguir algún cómplice para legalizar esos capitales aquí en miami lo tuvieron muchos de esos ricos y ahora entonces eeuu con paciencia los esperó para darle un hachazo en la cabeza más de uno de esos capitales y por ahora tienen madrid como gran refugio los bolichicos tienen sus plates allá con la cómplice al partido socialista y del putrido gobierno español pero eso cuánto puede legalizar una nueva economía basada en esa en esa zona económica especial de maduro yo lo que veo que hay un gran signo de interrogación que sólo pueden resolverlo políticamente y políticamente ellos requerirían de un visto bueno del propio departamento de estado para montar eso es que el chavismo no es una propuesta económica es una propuesta política de defensa incondicional del régimen cubano que agoniza aceleradamente es una propuesta de cómo se llama de descuartizamiento del estado colombiano es la es la farc como parte beligerante del conflicto interno de colombia apadrinado por padrino y maduro para ir a echarse tiro con la con el frente de gentil duarte que les adversa es el contrabando masivo es la productor es el productor o el país de tránsito más importante de la cocaína mundial hacia los estados unidos las soluciones van por bueno si pudiera haber soluciones la legalización de la droga en los estados unidos así como está legalizada marihuana podría legalizar el consumo de cocaína y entonces los productores de cocaína podrían mandar exportaciones de su cocaína estados unidos pero mientras eso no suceda esos son países del gobierno delincuentes que apadrinan un tráfico ilegal de estupefacientes entonces esos otros temas también están en el debate porque eeuu llegó a poder la única acción concreta digamos evidente visible para todo el mundo que fue la movilización de aquella flota cuál era la motivación la droga que querían parar el tráfico de droga inmenso y lograron como aminorar un poco pero políticamente aquello no es que se solventó contra tron quitaron a tron cuando iba para la segunda parte del plan que era no creer en los gestores ni en las propuestas del departamento de estado que eran a la larga incompatible con la permanencia maduro en el poder ellos querían ir a imponer el sueño demócrata y el sueño incluso de los paniaguados allí que estaban bajo el ala republicana el elbra y el distor y todo esto lo que querían era unas elecciones que maduro aceptara que que leopoldito capridito el propio guaidó fueran legales bueno eso no se va a poder mi amigo porque eso no es compatible con el proyecto de maduro de que ellos quieren ser en los que beneficiarios de ese estado político abdicaron ya eso también la oposición se quedan en sus casas y le dejan que maduro siga gobernando a pesar de de la aberración jurídica que signifique esa presidencia bueno ahí si estaríamos en otra etapa la la cómo se llama la oposición acepta la dictadura madurista y los fraudes establecidos en la maquinita y la cosa y entonces si le darán algunas lochas aquí para vivir ellos y algunos corruptos celebrarán pues la la nueva etapa libertades pero eso no le da viabilidad al país el país sigue empantanado en esta en esta digamos estupidez colectiva de creer que si tiene destino venezuela con el chavismo en el poder eso no es viable no es viable por incongruencia digamos de que hacen a la base mínima de la economía porque guasipati quiere bolívares vaya quiere dólares porque no acepta el bolívar que no le sirve para comer chicos el problema del dilema de los venezolanos es comer o no comer y el gobierno mientras tenga el bolívar como moneda no es comida y quieren es el dólar y para asumir el dólar tiene que haber hecho lo que hizo ecuador en su buen momento y que el loco de correa se lo caló seis siete años que tuvo allí que era aceptar el dólar como moneda del ecuador bueno eso no existe en venezuela en venezuela hay mucho dólar pero es dólar ilegal es dólar es dólar por la libre que sé yo atesoran logran sacar para el exterior por vía por por ventanitas que le da el gobierno a algún segmento minoritario del capital que por cierto es un capital bastante esmirreado lo que aún se mantiene en la legalidad pero para además para poder tener sus fortunas en dólares a través de mecanismos ilegales como los que buscaron los bolichicos o el propio como se llama pollo carvajal y todos estos agentes del narcotráfico muy bien pero sigue en pie el tema no es viable el estado chavista como estado capitalista competitivo y todas esas pendejeras que van a agregarle a la zona económica especial ellos se han metido en un túnel sin salida ahora qué es lo que pueden hacer que sería la gran pregunta que hay que hacer que hay que hacerse con el resto de los venezolanos mi amigo el que el que quiera sobrevivir en esta rochela tiene derecho y tiene su representante se llaman caprilito guaidó borges henry ramos ellos pueden escoger del color que lo quieran